Hola, buenas tardes Antonio. Felicidades por la exclusiva, por este documento que habéis desvelado, la confesión de Francisco Correa, haciendo un relato de cómo funcionaba el 3% en el mundo Correa-Bárcenas. Él lo niega, lo sabes. ¿Tú podrías demostrar que este documento es auténtico? Sí, sí, claro. Yo confirmo que ese documento es auténtico, me lo entregó en mano, en un sobre, en su casa, en Soto Grande, en una organización que está en Cádiz, y tengo todo tipo de pruebas que lo avalan y si es necesario las aportaré, si es que tengo que ir a un juzgado a explicar de dónde sale ese papel, pero desde luego me corro, me reafirmo completamente en la información que hemos publicado, ese documento me lo entrega él en mano, cuando me entrega el documento me dice literalmente aquí tienes la verdad de la Gürtel y me lo entrega él. El documento está en primera persona, es verdad que lo redactó con la ayuda de un abogado, pero es su relato y aparte se nota un montón en algunos giros que hace y en algunos detalles que cuenta. Yo creo que es bastante evidente que Correa está mintiendo y lo podemos demostrar si es necesario. Ignacio, ¿tú crees que en su desmentido de anoche, o su desmentido de anoche, claro, si es cierta la tesis de interview, si es cierta que le han puesto un coche lleno de dinero para que calle, para que tenga la boca cerrada, claro, esto le desmonta, claro. Yo creo que puede tener relación, claro, yo creo que nosotros contábamos con que era lo más probable que Correa desmintiese la información, porque Correa hacía ya meses que había decidido que no quería hablar, desde cuando termina, desde que empieza el verano más o menos, desde junio, mayo, junio, él corta toda comunicación con nosotros y para todas las negociaciones que estaban abiertas también con las acusaciones populares. Nosotros ya sabíamos que lo más probable es que Correa no quisiera que lo iba a desmentir, que iba a decir que eso no es suyo, pero yo creo que nosotros teníamos la obligación, en cualquier caso, de publicar la información, porque es muy relevante informativamente. Es la primera vez que Correa explica de verdad cómo funcionaba toda la trama a Gürtel. Es verdad que en algunos aspectos él es muy vago a la hora de dar explicaciones, por ejemplo, cuando explica el 3%, cuenta muy bien, cuenta muy bien que le llama Bárcenas, porque llegan unos políticos. Es en el año 96, que es justo el año en el que el gobierno del Partido Popular llega a la Moncloa, es el año en el cual aznargan a las elecciones generales y llega por primera vez el PP a la Moncloa, y explica muy bien a qué se dedicaba la obra civil, a las comisiones del 3%, que por lo que se está sacando en estos días, por lo que estamos dando nosotros, por lo que está apareciendo en Cataluña, es evidente que ha sido una práctica al menos generalizada en nuestro país, las comisiones del 3% por los grandes contratos de las adjudicaciones públicas. Ignacio, el juez Ruz señalaba algo así como a Correa como el arquitecto de toda esta trama, y hoy Rubén Amón decía, bueno, aquí en este escrito, en este interesante escrito que habéis desvelado de confesión de Francisco Correa, él se coloca casi como el aparejador, es decir, por debajo del arquitecto. Antes se lo preguntaba a Gonzalo Bollé, ¿algún día sabremos quién es la X de Gürtel? Yo confío en que algún día se sepa, porque es evidente que ni el arquitecto ni el aparejador pueden ser los últimos responsables por una razón. Me ha gustado mucho la metáfora de Rubén Amón, la he escuchado desde la redacción donde nos estaba viendo, y es verdad que ellos dos se van culpando unos a otros de ser ellos el máximo responsable, pero lo que es evidente es que faltan responsables, porque los dos son intermediarios, ni Correa tiene una gran constructora capaz de pagar comisiones del 3%, ni tampoco Bárcenas tiene el boletín oficial del Estado, los contratos de ninguna gran administración que pueda conceder, porque en aquel momento ni siquiera era senador, era solamente el gerente y después el tesorero del Partido Popular, era el hombre de las finanzas del Partido Popular. Es imposible una trama de comisiones del 3% sin que además de Bárcenas haya superiores, y el propio Correa en la información revela que existen esos superiores de Bárcenas, que Bárcenas se ocupa de los políticos, los dos políticos evidentemente con capacidad para adjudicar obra pública. ¿Quién puede ser? Pues no lo sabemos, pero yo creo que es conveniente recordar, así lo hago en el artículo que publico hoy, que en las primeras investigaciones del caso Gürtel, cuando aparecen esas grabaciones que hace el ex-concejal Peñas, que graba a Correa sin su consentimiento, y que Correa le va contando, fanfarroneando como es él, todo lo que hacía y todo lo que hacía, hay una de las frases que hoy tiene toda la actualidad. Correa dice literalmente, yo le llevé mil millones de pesetas a Bárcenas de las obras de Cascos. Cascos era entonces el ministro de Fomento, y evidentemente en aquella grabación Correa ya estaba contando mucho de lo que ahora cobra bastante sentido. Ignacio, una última cuestión, y te pido 15 segundos. Anoche Francisco Correa estaba muy pendiente de tu entrevista en el intermedio con el Wyoming. Ahora creo que está también pendiente de lo que estás diciendo aquí. ¿Le puedes mandar un mensaje si quieres a Correa? Yo creo que Correa se equivocó al no confesar y colaborar con la justicia, porque probablemente su futuro judicial sería hoy mucho mejor.